Esta semana finalizó el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina. Un balance más que satisfactorio es el que entrega la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, con relación a esta nueva jornada de vacunación en el municipio. En las últimas jornadas de vacunación estamos por alrededor de 18.500 dosis aplicadas en el municipio de Sonzón. Gracias a una ampliación de tiempo que le hizo el ICA a este nuevo ciclo, logramos llegar a 23.000 dosis aplicadas en el municipio de Sonzón para lograr dar coberturas en un 94% del territorio del municipio de Sonzón en temas de vacunación. Esto nos permite de alguna manera contribuir al proceso que viene realizando el Instituto Colombiano Agropecuario para erradicar todo el tema de fiebre aptosa y brucelosis bovina que se veía en los brotes que se presentaron en los últimos días en el país. Cabe resaltar que esto ya fue contrarrestado, el ICA emitió nuevamente ya un reporte de que el país está como zona libre de brucelosis y aptosa, entonces para nosotros es demasiado importante. La ampliación de coberturas habría dado en gran medida al compromiso asumido por cada uno de los productores ganaderos. Y lo otro es que logramos ingresar a los corregimientos de Río Verde de los Senados y Río Verde de los Montes, donde también hay un número significativo de animales. Hacía muchísimos años que no se vacunaban estas zonas y eso también nos permitió de alguna manera incrementar el número de animales vacunados. Serias dificultades tendrán que enfrentar los productores que por algún motivo no realizaron la vacunación de sus animales durante este segundo ciclo del año. El ICA viene siendo muy riguroso en el tema de implementación del proceso de vacunación en todo el territorio nacional. De hecho, en el momento y hora que pronto identifiquemos un predio que no vacunó, puede recibir multas y sanciones por parte de esta entidad del orden nacional y también tendría inconvenientes para movilizar sus ganados porque de alguna manera uno de los requisitos para registrar el predio es tener el registro de la vacuna actualizada. Entonces, al no tenerlos, nosotros no podemos dar autorización para movilizar ganados para ninguna parte del territorio del municipio y de la región. El paso a seguir por parte de los productores ganaderos es llevar los registros de vacunación a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y así proceder al registro oficial de sus predios.